El 9 de abril, las tropas alemanas empezaron a desembarcar en cinco puertos. Oslo, Christiansen, Bergen, Trondheim y Nárvig. Al mismo tiempo, hombres de la recientemente formada división paracaidista alemana tomaron los campos de aviación de Stavanga y Oslo. Debido al efecto sorpresa, las defensas noruegas fueron rápidamente superadas. Anoche, buques alemanes pasaron por la fortaleza del fiordo de Oslo. ¿Y la situación militar? Ha llegado la O.A. Marta, ¿qué opinas? Ojalá no acabemos en el lado equivocado en esta guerra. Te aconsejo que no vayas, madre, por favor. Este es mi deber. Pero seguro que hay otras salidas. Allí, ya lo sé, siempre habrá otras salidas. Pero son las correctas. La O.A. La O.A. Gracias por ver el video.